Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a decir a la gente a la gente que no tiene, que nunca, que no tiene, que no tiene, que no ha jugado, que no tiene Nintendo Switch no tiene Nintendo Switch, no ha jugado, no hace nada pues bienvenidos al vídeo Nintendo Switch 4K es real ¿y cómo? lo, lo, lo preguntaréis muy fácil, con un dispositivo, con un dispositivo que permite aumentar la resolución de Nintendo Switch a 4K pero no es un 4K reescalado, no es como el 4K de una Playstation 4 o de una Playstation 4 Pro o de una Playstation 5 no, no, no es un 4K reescalado ¿qué es un 4K reescalado? es, coges la imagen, la imagen por ejemplo 1900x1080 la vas estirando hasta que encaje en el cuadro de 1080 hacen que encaje en el, en el de 4K ¿qué pasa con esto? pues lo que hace con esto es que la imagen como la estiras eh, eh, los píxeles se van estirando y salen lo que se, lo famoso diente de sierra se ve difuminado ¿por qué? porque estás cogiendo una imagen y la estás tirando es como, yo que, es que no lo sé, es como cuando coges un papel no sé, no sé cómo explicarlo no sé, coges un yo no sé coges un papel y lo vas estirando, estirando no sé, no sé no sé, da igual en fin vamos con la noticia, ¿vale? así es, 4K Gamer Pro un dispositivo que permite aumentar la resolución de Nintendo Switch a 4K muy bien, ¿vale? muy bien dice 4K Gamer Pro es el sucesor de 4Gamer Plus ¿vale? un dispositivo que llegó al mercado asiático y permite reproducir imágenes a resolución 4K en la híbrida de Nintendo sin presentar lag es decir 4K Gamer Pro es como el 4Gamer Plus pero mejor ¿vale? es pues es como es como si ponemos a Playstation es que Playstation no es un buen ejemplo iba a decir es como si ponemos Playstation 4 y después Playstation 5 no, no, no las dos son iguales de basura vamos a poner un ejemplo mejor es como si me comparas Xbox Series X con Xbox One las dos van a 4K pero la otra tiene mejor tasa de refresco no, entonces no vamos a poner que una es como una es como la Xbox 360 y la otra es la Xbox Series X así si, ¿no? bien no se por qué pero yo había puesto aquí a los lados es para que veáis estas líneas blancas ¿de acuerdo? es para que veáis líneas blancas aquí y líneas blancas aquí en el lateral un poquito de líneas blancas bien ¿qué pasa? dice aquí a lo mejor no lo leéis bien yo os lo leo ¿vale? esto es de Vandal es de de Gran Martín publicado el día 11 del 9 o sea la hora las 11 de la mañana el día 1 del 4 de abril perdón de 2022 actualizado a las 11 y 11 o sea dos minutos después podrían traducir ya que hacen el artículo podrían traducirlo no sé por ejemplo porque esto yo no sé lo que significa conecta el cable tipo C a la toma de poder del source no sé qué es conecta el HDMI a la tele de enfrente y presiona el botón ok vamos a ver dice no fueron pocos los usuarios que se sorprendieron al descubrir que el Nintendo Switch más allá de la obvia mejora del panel así como otros detalles menores no iba a tener soporte para la resolución 4K vamos a ver vamos a ver vamos a ver no tengo las ole vale eso para empezar pero me lo estoy planteando me lo estoy planteando pongo una en el salón y una para y una para mi cuarto una para mi cuarto me estás diciendo que quieres poner aquí en esto en esta consola tan finita quieres meter un ventilador super potente y que sea capaz de reproducir 4K en modo dock vale sí ok en modo dock sí porque a lo mejor en el dock podemos meter algún chip algún transformador para que transforme la imagen a 4K pero en modo portátil no y diréis móviles móviles sí los móviles pero los móviles no están diseñados para jugar Nintendo es una empresa que es está especializada en videojuegos y los videojuegos de Nintendo no necesitan 4K ¿por qué? porque los juegos de los videojuegos de Nintendo no son hiperrealistas no son fotorrealistas ¿qué es lo más importante de los videojuegos? que te diviertan que te lo pases bien que te entretengan que hagas que que tu que tu vida que los problemas de tu vida olvidarte de tus problemas de tus problemas durante un tiempo yo no necesito fotorrealismo para fotorrealismo me pongo una película me pongo un blu-ray me pongo no necesito antes que meter fotorrealismo o 4K arreglar la tasa de refresco arreglar los tiempos de carga arreglar otras cosas dejar la potencia gráfica a un lado arreglar otras cosas la tasa de refresco los FPS por segundo la resolución bueno las sombras la nitidez el brillo los textos los tiempos de carga la distancia de dibujado arreglar eso y dentro de unos años meterle 4K bien no iba a tener soporte para la resolución 4K a pesar de que en principio el nuevo 2 que llegó junto a la revisión de la consola híbrida de Nintendo es capaz de producir imágenes a esta resolución a 4K vale me gusta mucho que pongan que digan aquí la OLED y aquí pongan la suite bueno a lo mejor es la OLED vale con neón pero bueno esta misma resolución ningún juego hasta el momento se ha beneficiado de esta característica es por ello que si os interesa jugar a la consola a 4K os recomendamos que le echéis un vistazo al 4K Gamer Pro vía Nintendo Live es muy fácil conectas tu consola metes la consola en el dock conectas el HDMI a la consola conecta HDMI para la consola este es el 1 el 2 conecta el cable tipo C a la fuente aquí a la fuente de poder a la HDMI supongo que será lo conectas el HDMI a la tele o desde la tele y luego aquí presionas el botón presionas el botón presiona una vez 4K no se que a ver si lo pongo aquí no no veo bien a lo mejor aquí dice a grande rasgo el 4K Gamer Pro es el sucesor del 4Gamer Plus un dispositivo que fue lanzado únicamente en Asia por allá de 2021 ojo 2021 que mes ni puta idea y que permite aumentar automáticamente la resolución de Nintendo Switch además de otros dispositivos similares de 1080p a 4K sin presentar ningún tipo de lag u otros problemas derivados aquí está el podemos decir un inconveniente este dispositivo aún está en fase de Kit Starter ¿de acuerdo? es un Kit Starter que si yo me pongo así si yo me pongo aquí aquí ¿no? aquí sí Kit Starter aunque sus creadores prometen un aumento del 20% en la nitidez color y profundidad de campo en comparación con el modelo anterior gracias a meses de investigación y pruebas que les ha permitido perfeccionar el aparato esto aquí ya es una cosa de que dice que Nintendo ya trabaja en la sucesora de Nintendo Switch pero esto es en todas las compañías ¿vale? aclara cuando una cuando una empresa saca una consola y ya está pensando en la siguiente por ejemplo Playstation ya está pensando en la Playstation 6 si, si y Xbox ya está pensando en la siguiente Xbox en la Xbox Series Y en la Xbox 2 o lo que sea o llámalo como sea es más están pensando en las próximas consolas Playstation está pensando en la Playstation 6 en la 7 en la 8 en la 9 en la 10 en la 11 y en la 12 ya 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 dice a ver que podemos hacer que mejoramos cual es el diseño lo ponemos una torre no ponemos lo hacemos como una 3 una 4 están pensando en los diseños que sea atractiva donde colocar las cosas pero eso no es no es lo importante vale 4 veces no sé qué pulsas una vez y 4K más no sé qué 2 veces no sé qué presiona 3 veces y presiona 4 veces en fin si queréis jugar 4K en vuestra Nintendo Switch este es vuestro aparato el Gamer Pro vale el 4 Gamer Pro podemos podemos ver el podemos ver Nintendo Live un segundo que no vaya a salir cositas raras vale 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 si yo creo que puede puede ser no puede ser a ver aquí vamos a poner esta vale esta es la imagen original de acuerdo uy que no veis esta es la imagen original y esta es la 4K y esta es la 4K Pro Gamer que que es lo que pasa pues nada lo único que ves son colores más vivos vale a lo mejor un poquito mejor hecha la línea de dibujo me he partido la uña por cierto y a lo mejor colores más vivos de acuerdo a lo mejor aquí es que no no lo veis ah mira que chulo presionas una vez 4K bajo en chemen presionas dos veces 4K en medio blue ah esto tiene hostia chaval mira 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 amigo mira 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 a ver a ver a ver aquí es que no tío es que no a ver si puedo hacer algo si yo creo que si no a ver esto es aquí quiero quiero que veáis esto vale quiero que veáis esto quiero que veáis esto vale mirad eh si presionáis una vez si presionáis el botón una vez se enciende una luz azul que es baja 4K más bajo más bajo en chance m presiona dos veces 4K más medio en chance y es un azul es el de azul si presionas tres veces es 4K alto más en chance y si presionas cuatro veces está en modo bypass la luz azul está apagado o sea que parece que para parece que lo apagas parece que lo apagas vale parece que lo apagas a ver quiero comprar quiero comprar una cosa o sea pues aquí vale que diferencia hay pues pues es lo que ya he dicho un poquito los colores más vivos veis aquí el rojo y aquí que está como más vivo este está más apagado más efecto de sombra el césped también está más verde y Bowser que está pues no sé ahí lo veis vale tiene los colores más vivos vale en todos lados pero son colores más vivos vale es que como Nintendo Switch no busca el fotorrealismo bueno Nintendo no no busca el fotorrealismo pues no hace falta y si queréis saber cómo va conectada pues aquí tenéis vale aquí tenéis el dock aquí tenéis lo que viene siendo el dock vale el aparato va aquí vale parece que va a la parte de arriba y esto va a la tele y ya está vale a ver aquí ¿no? y ya está vale tampoco ya está ¿vale? si queréis jugar 4K pues esto es lo vuestro no necesitáis gran cosa ¿vale? incluso podríamos traducir esto si queréis vale podemos leerlo dice un nuevo dock que prometa actualizar automáticamente la Nintendo Switch a 4K sin retraso y llegar aquí este abril es que no lo veis tío creo que está tan chico tío a ver si pim pim a ver y a ver un solo momento que tengo que ver que vale este abril vale no o sea un poquito un poquito más un poquito más en lo que me falta tiki 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 hostia chaval ¿por qué el texto llega hasta ahí? vamos de momento estoy aquí espérate pues estamos jodidos porque tengo que seguir mandando esto hacia la izquierda tiramos de un lado y de otro yo creo que así se queda bien ¿no? si bueno si un nuevo dock promete actualizar automáticamente la Switch 4K sin retraso a 4K sin retraso y llegar a quitarse hasta abril ya estamos en abrir el 4K Gamer Pro es la continuación del 4K Gamer Pro que se lanzó en Asia en 2021 este es un dispositivo es un dispositivo plug and play que toma la salida de 1080 de Switch y otro dispositivo y lo convierte a 4K el 4K Gamer Pro ofrece un aumento del 20% en la nitidez coloración y profundidad de campo en comparación con el modelo anterior el fabricante afirma que meses de investigación y pruebas le han permitido mejorar drásticamente lo que había antes y aquí tenemos la comparación que os he enseñado antes el 4K Gamer Pro no es el primer dispositivo de este tipo además del modelo 4K Gamer Plus anterior de la misma empresa ya está en el mercado el Marseille M Class cuando cubrimos ese producto el año pasado notamos que hasta que veamos lo que Nintendo tiene reservado para su rumoreada Switch Pro es difícil decir si el M Classic es realmente transformador sin duda mejora la imagen producida por Switch y otros sistemas Playstation 4 Playstation 4 Pro Playstation 5 Playstation 5 Digital Playstation 5 formato lector con lector y otros sistemas pero el impacto es tan leve en muchos casos que difícil que lo notes por 100 euros por 100 dólares M Classic es una gran inversión y es posible que no ofrezca y es posible que no ofrezca la mejora que muchas personas esperen ojo te cuesta 100 euros y es una gran inversión 100 euros y es posible que no ofrezca la mejora que muchas personas esperan a ver a ver a ver bueno eso ya va vale bien bien a ver leamos dice la salida 4K ha estado en la lista de SEO de muchas personas desde hace un tiempo un desmontaje de la base de Switch sugiere que está listo para manejar un señor 4K y que según los informes Nintendo ha estado pidiendo a los desarrolladores que preparen sus juegos para 4K hay otros informes que sugieren que Nintendo actualizará la tecnología FidelityFX Super Resolution de AMD en el futuro sin embargo por el momento hoy es en gran medida un sistema de 1080p por lo que ciertamente hay espacio para dispositivos como está como este en el mercado vale podría el 4K Gamer Pro ofrecer una mejora con respecto a lo que había antes esperamos que nos envíe una unidad para su evaluación e información cuando llegue ya haremos la prueba yo puedo pagar esto yo me puedo comprar esto tío a ver traducir esta página está en otro castillo Dios mío por eso está roto bueno pues ya lo sabéis espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle me gusta 20 minutitos en fin Nintendo Switch Pro no existe pero si tenemos el 4K vale si tenemos nuestra Nintendo Switch si tenemos una Nintendo Switch si tenemos una Nintendo Switch 4K nos vemos adiós chao chao chau 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 hay